Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 2 de agosto, se llevó a cabo un retiro espiritual de la Comisión Diocesana de la Pastoral de la Esperanza en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Buenavista, donde se contó con el acompañamiento del presbítero Luis Fernando Guapacha. Martes 3 de agosto, el Obispo Diocesano como padre y pastor de esta Iglesia en el Quindío envió un saludo de condolencia a toda la familia del presbítero Juan Bautista Alzate Pérez, pérdida que para el presbiterio de la Diócesis de Armenia y en general la familia Diocesana causa dolor y a la vez engendra en cada corazón esperanza y alegría en el Señor Resucitado. El clero diocesano, comunidades de religiosos y religiosas, equipos de pastoral, servidores y fieles en general se unieron a la celebración por la vida de nuestro Obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez con mensajes de buenos deseos y oraciones. Jueves 5 de agosto, el director, delegados y colaboradores de la Pastoral Social Caritas de la Diócesis de Armenia sostuvieron un encuentro con el Obispo Diocesano como parte de las actividades de integración organizacional que se tienen previstas realizar para fortalecer la labor de la institución. Viernes 6 de agosto, la Iglesia Católica celebró la fiesta de la Transfiguración del Señor. Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del Monte Tabor, se apareció vestido de gloria hablando con Moisés y Elías ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. Lo que viene para nuestra diócesis Jueves 12 de agosto, se realizarán las honras fúnebres del presbítero Juan Bautista Alzate en la Parroquia Santuario Sagrado Corazón de Jesús de Armenia. Sábado 14 de agosto, ordenación presbiteral de los diáconos Anderson Vargas Lemos, Antonio José Quiceno Espinoza y Andrés Mauricio Galindo Pineda, quienes culminaron sus estudios de formación en el Seminario Mayor San Juan Pablo II de Armenia y prestaron sus servicios en varios centros de pastoral, así como en la Curia Diocesana. Este acontecimiento eclesial, presidido por el Obispo Diocesano, tendrá lugar en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia a las 10 de la mañana. Con el lema, todos somos discípulos misioneros en salida, la Iglesia Latinoamericana se reunirá entre el 21 y 28 de noviembre próximo en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en donde se reflexionará sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región. La diócesis de Armenia se une a este tiempo de gracia en la preparación de una inédita asamblea eclesial, por lo cual desde el Centro de Comunicaciones se elaborará un subsidio semanal sobre los avances de este acontecimiento. El Centro de Comunicaciones de la diócesis de Armenia les comparte la edición de agosto del periódico El Derrotero. En esta oportunidad, destacando las obras de construcción y remodelación de algunas parroquias de nuestra diócesis, puedes solicitarlo al WhatsApp 310-224-4161. Este y todos los martes se transmite en directo el programa de las familias católicas No está solo tu iglesia te cuida, por Cristovisión y las redes sociales de la diócesis de Armenia. En esta cuarta temporada tenemos nuevas secciones llenas de amor, como ¿Qué piensan los niños? Lanzar las redes ¿Sabías qué? Recetas espirituales Entrevistas Y mucho más Todos los martes a las 8 de la noche No está solo tu iglesia te cuida. Recuerda, todos los sábados a las 7 am, a través de Telecafé y en vivo, nuestro obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, realiza la Santa Misa en la Capilla La Inmaculada. Te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para que te mantengas al día con las noticias y demás contenidos de la diócesis de Armenia. Suscríbete y comparte nuestro link y espera nuestros programas en vivo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook La Voz de la Esperanza y Curia Diosesana, Instagram arroba diócesisdearmenia y descargar la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escucharla a través de www.lavosdelaesperanza.fm. Les informamos con mucho gusto, Susan Godoy y Nicolás Valero, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.